Hoy en Rose Gatoys, Twin Meal en escala 1.24 Amigas y amigos de Rose Gatoys, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una pieza muy bonita, una pieza que me encantó, que adquirí hace un par de días. Y bueno, me lo encontré y me lo autorregalé por el día del padre. Ustedes ya habían visto y bueno, todavía no hemos visto el review de este. Tenemos varias piezas por las cuales hacer reviews. Un vehículo escala 1.64, pero el 1.24 está genial. Y espero que Hot Wheels saque a Twin Meal en azul metálico, que me encanta. Las proporciones son fantásticas, es un vehículo muy interesante. Y tiene características que lo hacen aún más interesantes en el empaque. El hecho de poder ser reutilizable. Podemos sacar el vehículo, admirarlo, disfrutarlo y regresarlo a su empaque. Tiene tres puntos de encintado. Uno, dos, tres. Y enseguida simplemente lo desmontamos. Ya tenemos fuera a Twin Meal. Twin Meal, bueno, es una pieza icónica dentro de lo que es Legends. Y uno de los vehículos que está presente en la gama de Hot Wheels desde hace décadas. Es un casting muy bonito, muy interesante. Y en esta reinterpretación de Monster Truck, donde también está presente Bone Shaker aquí en el arte. En las tarjetas de los 1.64 está presente el vehículo correspondiente. Aquí pusieron a otro Legend que es Bone Shaker. El paquete hace la similitud de un terreno fangoso, lodo. Aquí podemos ver cómo salta el vehículo y se eleva el polvo. Trae una sección que se incrusta en esta base. Y aquí podemos observar lo que son otros vehículos Monster Truck. Regresando a Twin Meal, el diseño simplemente es fantástico. Para los que nos gusta este casting desde ese vehículo stock básico, verlo en estas dimensiones y en estas proporciones es magnánimo. Yo creo que muchos de nosotros nos hubiera encantado tener un Twin Meal cuando fuimos niños. Y tenerlo en esta ocasión de estas dimensiones se ve genial. El apartado de las llantas de goma son muy buenas. Están muy bien realizados con la leyenda Hot Wheels y el logo de la flama. En la base podemos ver el conjunto de suspensión frontal y la posterior. Un arreglo sobre un bastidor totalmente tubular. En la parte superior podemos apreciar el par de motores gemelos que en cromado se ven fantásticos. Podemos apreciar el bonito detalle de los motores. Incluso aquí podemos ver el logo de Hot Wheels. Las salidas de cada cilindro. Tenemos cuatro salidas. De estos poderosos motores V8 que están muy bien logrados. Ahí ustedes pueden ver todo este detalle en los motores. Los voy a ir girando poco a poco para que los vayan apreciando. Se ve muy bonito el brillo, el diseño. Una propuesta muy bonita de Hot Wheels. Incluso del otro lado, aquí, de esta parte, ustedes van a ver que también tiene la flama de Hot Wheels. Es decir, cada motor tiene a cada costado su propia flama. Y aquí lo interesante es que va en el sentido del viento. Cómo correría o cómo se ejercería la flama cuando el viento va en la parte frontal. Es decir, este logo está invertido con respecto a lo que es el logo normal de Hot Wheels. Que este lo vemos en esta parte. Aquí ustedes lo pueden ver. Lo voy a dejar aquí. Aquí ustedes pueden ver los dos logos. Que se ven muy bien. Y el diseño del motor es fantástico. Tiene un armado muy sólido. No tiene movimientos, no tiene vibraciones. Se ve bastante bien el vehículo. Y el diseño de los interiores muy bien logrado. Aquí ustedes pueden apreciar los detalles del habitáculo. Incluso por aquí se puede ver el aro del volante. Una ubicación para dos pasajeros. Se ve muy bonito. Está muy bien realizado. En la parte superior da esa similitud de fibra de carbono. La tampografía está muy bonita. Muy bien realizada. Con mucha elegancia. Incluso no cuenta con un grupo óptico. Pero las líneas, los trazos. Le dan esa luz. Que le da una personalidad propia a Twin Mill. En los costados el logo de Hot Wheels. Y en la parte posterior. Me encanta que tenga los ejes flotantes. Igual que los vehículos pequeños. Se ven muy bien. Y el color de los rines. También le sienta bien a este vehículo. Hay que recordar. Que estos vehículos tienen. Dos motores. Uno al frente. Y otro en la parte posterior. El de la parte frontal. Aquí lo podemos apreciar. En la parte posterior. Podemos apreciarlo con mayor detalle. Incluso ahí podemos ver. Los componentes del motor. La estructura metálico. Totalmente es ZAMAC. Está fijada por medio. De dos anclajes. Estando en la parte inferior. Podemos ver todo el detalle. Para la transmisión. Aquí ustedes pueden ver. Las dos transmisiones. La que va. Manda la potencia. A las llantas delanteras. Y la transmisión. Que manda la potencia. A las llantas traseras. Aquí podemos ver. El logo de Hot Wheels. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Se ve. Muy bien. Muy bonito. El arte. De este vehículo. Muy bien. Logrado. Twin Mill. Todos esos. Efectos. De fibra de carbono. Le dan una. Personalidad. Muy interesante. Y con la leyenda. Al frente. De Monster Truck. Me encanta. Como se ve. Esta presentación. De Twin Mill. Espero que. Saquen la versión. En color azul. Que se va a ver. Fantástica. Y definitivamente. Para agregarla. A la colección. Esta clase de vehículos. La escala. Las proporciones. Y el Samac. Hacen que. La forma de armado. Contra la versión. De 1.64. Sea diferente. Ahí ustedes pueden ver. Que la 1.64. Trae unos postes. Para darle. Soporte. En la parte posterior. Los cuales. No están presentes. En el vehículo. 1.24. Pero ambas piezas. Muy bonitas. Esta pieza. 1.24. Me encanta. El hecho de. Poder tener. Proporciones. Mayores. Hace que. Luzca más. El vehículo. Se ve. Muy bonito. La pintura. Tiene. Un buen trabajo. La tampografía. Y ese. Cromado. En los motores. Y en las salidas. De escape. Se ve. Fantástico. Amigas y amigos. De Ruas Gatoys. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Quiero darles un aviso. A partir de este video. Durante el mes de julio. Vamos a hacer los videos. Una vez por semana. La razón. Es que derivado. De esta situación. Del COVID. No quiero que. Quede una sola semana. Sin videos. Desafortunadamente. Aquí en México. La situación del COVID. No va para abajo. Están incrementando. Los casos. Y las defunciones. Lamentablemente. Entonces. Mi proyecto. Es. Dejar. Un video. Por semana. Durante el mes de julio. Y durante el mes de agosto. Regresamos. A los dos videos. Por semana. El plan. A seguir. Es. Que en el mes de julio. Voy a hacer la producción. De los videos. Que ustedes van a ver. En el mes de agosto. Amigas y amigos de Ruiz Gatois. Los invito también. A visitar. Instagram. Ya rebasamos. Para el momento. Que vean este video. Las mil novecientas. Publicaciones. Entonces. Vayan a Instagram. Amigas y amigos de Ruiz Gatois. Muchas gracias. Por su atención. Muchas gracias. Por su apoyo. Gracias por suscribirse. Y. Espero que ya cuando salga este video. Hayamos llegado. A los mil suscriptores. Que tengan. Un excelente día. Dios los bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Hasta luego.